Los hechizos en Squadmaster son muy importantes y son los que te pueden marcar la diferencia en partida Siendo así, tenemos cada X días un maguito que nos va trayendo diferentes hechizos A un valor y a un precio bastante alto o por una cantidad de hechizos muy grandes Y es eso de lo que te vengo a hablar hoy Es fácil, es difícil conseguir los hechizos del mago Muchos de ustedes decís que 300 hechizos son una barbaridad Aunque te salgan modos como hechizos, agogo, loot, agogo y todo lo que tenga que ver con agogo Siendo así, he echado algunas partidas y tengo 142 de 300 Y aún así me cuesta 50.000 de oro prácticamente conseguir este hechizo Siendo así, realmente vamos a jugar 3 partidas centrados en cumplir nuestro objetivo Lanzar hechizos y que este hechizito nos salga por un valor de menos de 30.000 de oro al menos Aunque aún quedan 8 horas para conseguirlo, vamos a ver si realmente esto es posible Mientras vamos a jugar, dime en los comentarios que te está pareciendo a ti conseguir hechizos Y si lo cambiarías Yo ahora después, a mitad del vídeo, te voy a dar una reflexión muy interesante Que he leído hoy de lo que podrían meter en cambio Dicho esto, y para no centrarnos de más Bueno, diré que tenemos bastantes cositas que hacer en el modo de cofres trampa Es uno de los modos que también más me gusta Bastante divertido y apasionante Samuel, ¿qué estás diciendo? Te lo garantizo Voy a tomar un señor bárbaro más Porque, mira, mira, hablando de hechizos Hablando de hechizos que es nuestro foco Yo todos los hechizos que vea los voy a coger, ¿vale? Es nuestro objetivo el día de hoy Perfecto, ya tenemos un barbarito Mira cuánto daño hacemos ya Vamos a ver si nos saliera un bow para el tema de los cofres No nos ha salido un bow, así que voy a tomar una anita en forma de tanque Y vamos a venirnos para acá, para el centro Aunque solo tengo un hechizo De momento no lo utilizo porque no me ha salido ninguna otra cantidad de hechizos Bueno, este cofre la verdad que ha venido a molestar un poco Y fíjate que tenemos ahora un mago Esto sí me agrada bastante Entonces voy a utilizar hechizos ya por aquí De verdad, me he alegrado mucho Creo que el mago es una buena forma de ir cumpliendo el tema de los objetivos Aquí un bow, que es maravilloso A ver si este cofre nos diera... Bueno, no nos ha dado nada Voy a tomar un matón Que creo que es una unidad bastante completa Y te voy a utilizar aquí la bomba Para poder farmear Y sobre todo porque el hechizo de congelación este que nos hemos encontrado por aquí Me parece cuanto menos interesante Vamos a destruir a esta unidad Y creo que... Mira, por aquí se han dejado un pequeño cofre Vamos a tomar al segundo mago Ya digo, estoy centrado ahora mismo en cumplir nuestra misión Debe ser nuestro foco Y oye, tenemos dos hechizos muy, muy, muy interesantes Fijaros, ahí hay un kaiju Tenemos por aquí un cañoncito Que eso me parece también muy guay Voy a lanzar por aquí el hechizo de congelación Por el único y mero hecho de que me parece mucho más interesante eso de aquí Voy a utilizar el hechizo de empequeñecer Y vamos a destruir al que parece un pequeño bot por aquí Vamos a tomar al siguiente bot Voy a soltar un cañón Ya que tenemos un hechizo de bomba Que parece haber salido de la nada Y a ver si creía que lo íbamos a poder vencer a tiempo Pero parece ser que no No nos ha dado un cofre gratis Cosa que me ofende de sobremanera Y voy a tomar un anita Aunque Max ahí entiendo que os parece muy interesante también de obtener Sigo teniendo, vale, cuidadito ahí con ese hechizo de rayo que nos han lanzado A ver si nos saliera otro maguito más Un anita para evolucionar Que me parece maravilloso y estupendo Y ahora, aunque vamos en primer puesto Tampoco nos podemos confiar de más Solo tenemos una bombita Vamos a tomar las gemitas por aquí Vamos a ver si, mira, otro hechizito Que eso está muy pero que muy bien Tenemos doble bomba No quiero utilizar esto por aquí Vamos a soltar a Dinamike Esto va a morir ya De momento no llevan muchos hechizos Queda un minutito Vamos a ir ahorrando para lo siguiente A ver si podemos ir a por ese Kaiju Me gustaría, me haría bastante ilusión Cuidado con ese jugador Que se está haciendo el tonto Pero está muy pendiente ahí Voy a soltar la primera bomba Voy a soltar aquí la segunda Perfecto Y ahora sí que sí Bueno, nos hemos quedado a dos Hemos utilizado bastantes hechizos Yo diría, eh Yo diría Un Mortis aquí Mira, otro cañoncito Parece que podemos Cada vez que abrimos un cofre Obtener un hechizo Y eso me parece De verdad maravilloso El cofre está a punto de explotar Así que voy a acumular Gemitas Por lo que vaya a ocurrir Atentos aquí Atentos aquí Porque va a explotar Muy bien, muy bien, muy bien Y ahora nos toca recolectar Y lanzar hechizos En los últimos segundos De partida Fíjate, voy a lanzar esto por aquí Voy a soltar el cañoncito por acá A ver, es una primera partida Que nos vamos a llevar De una manera bastante sencilla No con todos los hechizos Que quisiera De hecho vamos a pegarnos Con este señor Para darle un poquito más de daño Un drop se llama Un drop me cae relativamente bien Un drop va a sobrevivir Un drop Un drop ha sobrevivido Al segundo uno Y oye Creo que de 153 hechizos Al menos Habremos jugado 10 Espero Mira, nos han quitado El primer puesto En el último momento Calladito me quedo Y ahora vamos a ver Cuántos hechizos Hemos jugado Porque oye Creo Creo Que esta primera partida Ha sido bastante Decente En términos de hechizos Un común Bastante común Tengo que decirte también Wow Tres unidades Del primo Vale Estaba diciendo Que esta ocurri... ¿Qué? Ah Tenía menos Tenía 143 Tío te prometo Que yo creía Que llevábamos 153 Ahora lo volveremos A confirmar En el siguiente Hostia Ahora tengo dudas Encima Como esté bugueado Voy a echar Bueno Podríamos haber mirado El precio En realidad El precio Es 44.100 Si Ha bajado el precio Ha bajado el precio Porque estaba casi A 49.000 ¿No? A 48.000 Bueno Primera partida No nos pongamos nerviosos Hemos visto que el mago El mago era bastante clave Tenerlo evolucionado Seguro que ayuda a conseguir Bastante más Los hechizos Gemas Agogo Bueno Aquí Greg Es una muy buena unidad Para poder Posicionarnos bien Y seguir buscando Lo que van a ser Las unidades Que nos van a ayudar A pues Obtener los posibles Hechizos Que de momento Pues Tenemos la increíble cantidad De Pocos Vamos a ver Si podemos vencerlo Mira Un cañoncito Por aquí Un cañoncito Que me viene Estupendamente Porque todo da gemas Recordémoslo Todo da gemas Vamos a tomar Un segundo Greg Que creo que es El farmeador Extremo Vamos a venir Cuidadito por aquí No me fío yo mucho Mira Ese señor va con De hecho Creo que estamos Con un jugador Que nos salió Antes Voy a tomar A Bo Osama Déjame Tranquilito Osama Voy a abrirte el cofre Voy a abrirte el cofre Señor Osama Tienes un nombre Muy gracioso Así que Me voy a llevar Mi cañoncito Voy a atacarte Por Oh my god Voy a soltar Un segundo cañón Por aquí Por el hecho De que Estimaba Y esperaba Que Oye Me han matado A Greg Me han matado Al otro Greg Bueno No se como Ha ocurrido Llevo la increíble Cantidad De dos unidades De Bueno A ver No está yendo Muy bien El tema No te No te quiero Engañar Tengo un poco De miedo A ver si me puedo Venir por aquí Como el que no Quiere la cosa Sé que Mira 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 Aquí Greg Greg nos va a salvar Un poquito Y seguimos buscando Hechizos Que pueden obtener Que pueden salir Más bien De casi cualquier lado Vamos a evolucionar A Bo Vamos a seguir buscando Por aquí Cositas Greg Que se está tanqueando Todo Porque es el tanqueador Máximo Y seguimos sin hechizos La verdad Seguimos sin hechizos Y eso Eso no es lo que queremos Para el objetivo Pero bueno Seguimos farmeando un poquito Voy a tomar al segundo Greg A ver si crecieran los arbolitos Todavía no Así que voy a seguir por aquí Mira Hablando de los arbolitos A ver Un Greg evolucionado Me permitiría irme al medio Relativamente No fácil Pero fácil Mira Hablando de hechizos Aquí lo tengo Perfecto Greg evolucionado Justamente lo pido Y justamente me lo dan Voy a poner por aquí Una unidad tanquecita No tengo para abrirlo Cuidado aquí con Mr. Chilling Que está ahí vigilándonos Desde la penumbra A ver si podemos abrir este cofre Que nos va a dar Un maguito Esto era lo que yo quería Esto era lo que yo esperaba Ahora sí que sí que sí Las enredaderas tienen que estar Exacto Tienen que estar saliendo ya Pero bueno Al menos tenemos Tenemos Mago Que nos va a permitir Tener varios hechizos Y eso me pone Muy contento Y muy feliz Te lo digo Te lo digo Cero de bromas A ver si me diera otro mago Otro maguito Por aquí Perfectísimo Con doble bomba Entonces Una de las bombas La voy a utilizar Aquí para el luteo Vamos a venirnos por aquí Corta este árbol Antes de que Sea destrozado Brutalmente Y si me das otro mago Bueno Si me das otro mago Con otro hechizo bomba Madre mía Esto está muy bien La verdad No te voy a engañar De que me ha gustado bastante Ya empiezan los últimos segundos De partida Vamos quintos Vamos quintos No entiendo No entiendo que está pasando Pero está pasando Vamos a ver si por aquí Farmeando un poquito Cuidadito por aquí Cuidadito por acá Cuidadito por allá Madre mía No, no Greg Greg no me mueras Vamos quintos Y tengo miedo Quedan todavía 8 jugadores Cuidado Vamos cuartos Necesito farmear Todo lo que haya por aquí Estamos utilizando Algún hechizo No todos los que quisiera Pero algún hechizo Entonces yo lo que voy a hacer Porque tenemos un ejército Muy débil Es ir farmeando Todo lo que vayamos encontrando Por aquí Con una facilidad Escochambrosa ¿Vale? Escochambrosa Porque es una palabra Que he aprendido Y me gusta Bastante Seguimos farmeando Muy tranquilamente Quedan 14 segundos Cuidadito por aquí Vamos a ver Mira, mira, mira Este señor que quiere exterminarnos 8 segundos 7 segundos 6 segundos 5 segundos Por favor déjame en paz Voy a soltar una bomba aquí Que me ha venido perfecto ¡Oh! ¿Cuántas gemas había ahí? ¿Cuántas gemas había ahí? Bueno, un quinto lugar Un quinto lugar Centrados en nuestro foco de De jugar hechizos Que no he estado muy La verdad que no he piqueado Un equipo muy top Tengo que admitirlo Tengo que decirlo Pero seguimos Habremos jugado 6 hechizos Más o menos 159 debería haber Bueno, como podéis ver Los cofres hoy No nos acompañan Nos dan 3 primos Y 4 pollos Y ahora 100 Vale, vale, vale Perfecto Sí que se va cumpliendo Sí que se va cumpliendo Todavía nos queda Un modo más Por jugar Y en esta ocasión Seguimos teniendo al mago Cosa que me alegra muchísimo Un modo como cambia formas Creo que sería La leche Yo por pedir O de hechizos a gogo También me pondría muy feliz Barranco problemático Con Turbos a gogo Cosa que no nos ayuda De sobremanera En este modo Puede que me tengan que echar Una partidita más Mira, una reina arquera Me parece realmente interesante No te voy a A engañar Vamos a ver si de aquí Bueno, me esperaba Dos unidades de moneda de oro Que no nos han dado ¿Qué me vas a dar de aquí? Un gregg Porque Bueno, entre gregg y mercader La verdad que no tenía mucho Donde elegir Entonces vamos a destruir Hostia, que cantidad De luqueo Como podéis ver Lo de hablar a veces Pues Se me lengua La tra... Oh my god Un hechicito por aquí Bien fresco, ¿no? He visto yo O me ha parecido ver Vale, por aquí Vamos a tomar a Shelly Vamos a venirnos por aquí Para destruir los árboles Seguimos buscando Hechizos traviesos Vamos a ver si por aquí Vale, se enfrenta Demasie Se enfrenta Demasie Se enfrenta Demasie Bueno, Demasie Demasie No sé si eras un bot O es que has subestimado El poder De nuestra reina arquera Pero Dicho esto Pues hemos Aniquilado a Demasie Y nos vamos a ir Al medio del campo Con este hechizo De congelación Donde los haya Entonces Han caído ya varios jugadores Estoy bastante fascinado Muy harto Te tenía que eliminar Te tenía que eliminar Al 100% Y vamos a abrir El siguiente cofre gratuito Que nos va a dar Otra Shelly Que va a disparar A la velocidad Del cordero Y ahora que Bueno, podemos Intentar farmear Por aquí El siguiente arbolito Que aún quedan Dos minutos de partida Estoy como si Como si tuvieran Mucha prisa Fijaros cuánto oro tenemos Tomamos la segunda Shelly Nuestro Gresh Que va a jugar esto por aquí Nos sale una curación De la nada A ver si nos sale un maguito No nos sale Nos da esto Así que voy a intentar No farmear Más cofres Hasta que Hasta que salgan Los siguientes cofres Los especiales Y a partir de ahí Decidimos Porque la verdad Me haría bastante ilusión Que me salieran Medics La verdad sea dicha Venga Tres segunditos Seguimos por aquí Seguimos por allá Un segundo Los cofres cambian Y nos da un maguito Que es lo que queríamos Eso es La verdad que jugar con mago Te alegra un poco Lo que viene a ser la existencia Vamos a utilizar el hechizo Vamos a jugar la bomba Aldruch Aldruch Cuidadito aquí con Aldruch ¿Hemos perdido alguna unidad? Yo creo que no No estoy seguro Puede ser que sí Puede ser que sí Un segundo mago Pero los hechizos Los hechizos los hemos jugado Hemos pasado un tercer ¡Hemos perdido a Greg! ¡Chavales! ¡Hemos perdido a Greg! Bueno Sin problema ¿Qué le vamos a hacer? A veces en la guerra Perdemos unidades ¿No? Entonces bueno Un segundo hechizo Que está también Estupendamente Que es un rayo Seguimos Quedan cinco jugadores Es decir Eso nos tranquiliza Porque nos deja en el top Pero yo necesito jugar Hechizos O unidades Entonces mira El abruche este Que es el que nos hemos enfrentado antes Tú Rayo ¡Fuera! ¡Fuera! No te quiero No te quiero ni ver No te quiero ni ver Vale Salen los cofres épicos Yo tengo la increíble Cantidad de oro Como para abrir Cero unidades de oro Bueno Ni con esas puedo abrirlo Perfecto Me pone extremadamente feliz Yo me voy a ir A mí déjame tranquilito Yo te he jugado los hechizos Que he podido Lo bueno Es que Oh Hechizito por aquí Perfecto Vamos abriendo esto Vamos abriendo allá Voy a lanzar un cofrecito aquí Como el que no quiere la cosa Con mucho miedo Vamos a tomar otra Shelly Que Shelly La verdad Hace dañito Otro hechizito por aquí Vamos a tomar por sorpresa A nuestros enemigos En un tercer puesto Vamos Eh, eh, eh A ver si podemos matar al Kaiju A ver si podemos matar al Kaiju A ver si podemos matar al Kaiju Perfecto, perfecto, perfecto A mí déjame en paz A mí déjame en paz A mí déjame en paz Ah Vamos Huye A ver un cofre Un hechizo Un hechizo Bueno, tenemos muchos hechizos Eso es totalmente cierto Eh, aquí Pum 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 Vale Nos enfrentamos Con el hechizo de daño Eh, con el hechizo de daño Vale, ha estado bastante bien Primerísimo puesto Con el hechizo de daño Más bomba El mago El mago es mi padre El mago es God What the flip Tú Hostia, ha estado muy bien Ha estado muy 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 Eh, como un super grande Especial super grande Si eres tú Especial Oye 11 montaporquitos Muy bien Muy muy bien Otros 10 hechizos Otros 10 hechizitos Yo creo que nos vamos a echar Otra partidita más Y ya hacemos Cálculo de De Evaluamos Evaluamos Cuánto hemos avanzado En unas 4 partidas Porque al día Al final te puedes echar Gratis Eh, sin gastar oro Entre 6 y 9 partidas Aproximadamente ¿No? Así haciendo cálculo Aprox Fusión inicial Dame al mago Mago 100% Es lo que necesito yo El día de hoy Mago es 100% Lo que necesito Bueno La verdad sea dicha Es que no me has dado Un mago Pero si me has dado Un grech Iba a coger a matón Pero yo creo que aquí Aquí ambos sabemos Que lo que prima Es Lo que prima Es lo que prima Vale Eh, tenemos problemamiente No nos ha salido Absolutamente nada Que está muy bien Entonces En estos primeros cofres Vamos a intentar Pues simplemente Farmear Como el que no Como el que no teme a nada ¿Vale? Entonces yo voy a abrir por aquí Mira, hostia Tres árboles Madre mía del señor Vamos a tomar un bárbaro Que ya tenemos bárbaros de élite Vamos a enfrentarnos A este señor Que está mirando Eh, tú Tú quieres pelea Tú quieres pelea Hostia, quiere pelea Eh, quiere pelea Voy a abrir el cofre yo Por ti ¿Vale? Eh, oza 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 Y ya está Oza oza se fue Me dan mi hechizo de curación Merecidísimo Y peleadísimo Me voy con mi coleguita El bo Que ha peleado Como si no hubiera Un mañana Y ahora sí que sí Vamos a ver El mago Furia roja Furia roja Furia roja Brother ¿Qué pasa? Furia roja Furia roja No le sabe Furia roja No le sabe Furia roja Me da igual Furia roja Está jodido Furia roja Está jodidísimo Bueno La verdad que tenía oro El señor furia roja Pero nosotros Hemos podido lanzar Doble hechizo Que ya digo Nos ha venido Nos ha venido Demasiado estupendísimos Mira El hechicito este Está muy bien Para protegernos Vamos a intentar Aguantar un poquito más El juego Que está ahora mismo 3G explotando Os lo Os lo garantizo Cuidado con furia roja Que le va Le va lo duro ¿Eh? Furia roja Nuestro coleguita furia roja Está intentando Eliminar Nuestra esperanza De mantenernos En mitad de la partida Mira Nuestra Nuestro hechizo Se está farmeando Al tanque Vamos a ver El soulwood Este Soulwood ¿Qué te pasa? Brother Vamos a ver Vamos a ver Un maguito Un maguito Cañoncito por aquí Furia roja A tomar viento Voy con matón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Están ¡Madre! Ya están con los protips Y todo, tío Aquí la peña Con los protips Para jugar Perfecto No hay ningún problema Yo jugando de chill Con mis coleguitas ¿Qué utilizamos aquí? Yo creo que un bárbaro Un bárbaro es clave Y no vamos mal Cuidadito No me fío yo aquí Vamos a ver Me queréis dejar vivir Me queréis dejar vivir Por favor A ver Mis unidades están sufriendo Dañitos Entonces vamos a ver Si encontramos algún Arbolito Por aquí Que quiera ser Talado por nuestro amigo Greg Antes de que se acabe Lo que viene a ser el tiempo Porque aún queda Un minuto Dieciocho De partida ¿Vale? Quedan seis jugadores Que parece Parece poco Pero no lo son Entonces Mira por aquí Dos arbolitos Pipipín Y Popopón Que son buena gente Vamos a esperar Los segundos de partida Que quedan Porque queda un segundo Para que salgan los cofres épicos Un hechicito por aquí Que está perfecto Voy a utilizar El hechizo de curación Que está Más que perfectísimo Living Tribunal Living Tribunal ¿Qué? Living Tribunal Que se enfrenta a nosotros Como si no hubiera un mañana Diciendo Hostia me he pasado Me he pasado Living Tribunal ¿Qué ha pasado? Ni de flyer ¿No? Living Tribunal Va a sobrevivir Living Tribunal Va a Creía Creía que Living Tribunal Iba a sobrevivir Y casi me pongo A chillar muy fuertemente Aunque es cierto Que no estoy pudiendo utilizar Todos los hechizos Que quisiera No está yendo Del todo mal Entonces No me voy a quejar De sobremanera Porque quejarse Es de quejicas Válgame la redundancia Vamos a quedarnos Por aquí Quedan 20 segundos Para que Para que explote esto Quedan 5 players Yo voy a pegar por aquí Voy a pegar por allá Voy a pegar por allá Esto me lo quedo yo Este punzel Tranquilitos Este punzel Tranquilitos Y nos llevamos Un primer puesto Bastante controlado Nos llevamos Un primer puesto Muy controlado Pero vamos a ver ¿Tú lo del primer puesto Controlado o qué? Lo del primer puesto Controlado Han venido todos A por mí Oye Que buena partida ¿No? Al final El mago El mago Ha curtido 146 gemitas En comparación al resto Y ahora sí que sí Vamos a evaluar Pues Las primeras partidas Del día Pues como Como ha sido De unos 49.000 De oro Que costaba Abrir Pues nuestro hechizo Aunque Yo puedo jugar El resto del día Por aquí son Las 9 de la mañana Cuando estoy grabando esto Pero hay que Hay que evaluar Mira Hemos utilizado mucho El hechizo de corazón Y hemos pasado De 49.000 A 37.500 Vale Aquí tenemos lo siguiente Me faltan todavía 7 horas 44 minutos Eso quiere decir Que al menos Podré jugar Dos Dos partidas más Gratuitas Aproximadamente Y Dependiendo de La suerte que tenga Pues sí conseguir El hechizo Quizás por menos De 37.500 Aún así Aún así Admito Lo admito Que 300 hechizos Es bastante 300 hechizos Es Es bastante Duro De conseguir Así que Mi Ojalá Consejo Que ojalá Salga bien Y que ojalá Vaya todo Maravilloso E increíble Y estupendamente Sea que lo bajen A 200 Porque a 200 Fijaros Que yo estoy A 175 Jugando un poquito Y a lo mejor Comprándome El pack De tickets De De 6.000 Lo podría Obtener Esto es un poco Lo que yo creo Que sería Maravilloso E ideal Ahora ya Tendremos que ver Lo que hacen Para el global Tendremos que ver De todas maneras Dime tú Que opinas Si es fácil Si es difícil Si al final Tú dices Ah yo me lo compro Por lo que cueste Y listo Ya que Más que nada Por curiosidad Ya que Mira yo voy a conseguir Este de aquí Pero que todavía Quedan Quedan 4 más Por conseguir Ya os diré El día de mañana Si lo he podido Conseguir gratis O he tenido que pagar De mi cantidad De oro Dicho esto Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye